Los últimos 15 días en el Consejo de Bogotá deben haber sido los 15 días más calientes de todo este periodo. El POT no marcha y ya se nos van a cumplir los 90 días para los debates del POT. Y en estos momentos estamos resolviendo tutelas, recusaciones, polémicas varias. Por eso, para mí es un placer darle la bienvenida a la presidenta del Consejo de Bogotá, Mafe Rojas. Bienvenida a Bogotá Debate. Alejandro, muchas gracias. Buenas noches. Un saludo para toda la audiencia, para Carolina, para nuestros colegas. Celio y Juan. Y sí, estamos en un momento difícil y debemos encontrar con un acuerdo político una salida para darle a la ciudad los resultados, tanto en POT como en presupuesto. Usted se me adelantó y aprovecho para darle la bienvenida a la concejala por cambio radical, Carolina Arbeláez. Carolina, bienvenida a Bogotá Debate. Gracias, Alejandro. Un saludo también muy especial a toda la audiencia de Mesa Capital. Hoy nos vestimos de naranja. Hoy es un día muy importante. Celebro eso. Me parece supremamente importante que estén de naranja porque además hoy el Consejo de Bogotá se viste de naranja. Así es. El Consejo hoy se viste también de naranja. Estamos vestidos de naranja precisamente manifestando nuestro rechazo por la violencia contra la mujer. Y Alejandro, somos tres mujeres en la presidencia, Carolina, Gloria y yo. Y vamos a iluminar la fachada del Consejo de Bogotá. Vamos a tener un homenaje a mujeres que han sido muy relevantes en la historia. Y vamos a hacer un mensaje simbólico protestando por la violencia contra las mujeres que además ha crecido durante este tiempo de la pandemia. Aplaudo eso. Felicitaciones por eso porque necesitamos hacer visible una problemática que lamentablemente en pandemia se disparó. Esta mesa directiva por primera vez en la historia está conformada por mujeres. Es un mensaje poderoso. Es un mensaje supremamente poderoso. Le quiero dar la bienvenida a Celio Nieves, concejal del Polo Democrático. Celio, bienvenido a Bogotá Debate. Alejandro, muchas gracias. Un saludo para usted muy especial, para Juan Baena, María Fernanda, la presidenta y la vicepresidenta Carolina. Seis años que llevaba yo sin llegar al capital. Muy amable. No, de eso se trata. De eso se trata. Abrimos espacios. Pica el ojo. Exactamente. Píqueme el ojo lo que quiera porque estos espacios son para eso. Todas las voces son bienvenidas. A mí no me van a invitar hasta el momento. Todos los partidos son bienvenidos, Carolina. Acá tenemos Cambio Radical, tenemos Polo, tenemos Verde y tenemos nuevo liberalismo precisamente con Juan Baena. Juan, bienvenido a Bogotá Debate. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo completo 33 años sin la mesa capital. Gracias por la invitación y saludos, por supuesto, a todos mis compañeros. Bueno, vamos por partes y comencemos con MAFE. ¿Cómo le explicamos a la gente que no avanza el POT? ¿Cómo le explicamos todo lo que ha pasado en las últimas semanas y que hoy, por ejemplo, estaban concejales con acciones de tutela, lo que me parece una situación supremamente extraña, para poder debatir el POT? Es que extraño ha sido todo, Alejandro. Llevamos semanas. No es de ayer ni de hoy. Lo que pasa es que ahorita tenemos dos tutelas encima, pero llevamos semanas de recusaciones. Entonces, suplantaron a un ciudadano. El pobre señor no tenía ni idea que habían usado su nombre, su cédula, para supuestamente recusar a todos los concejales. A los 45. En la semana pasada, Susana Muammar nos contó que ni siquiera hace parte de Colombia humana. El de los 45 era otro. Este otro señor nos recusó a 10 para parar el cabildo. O sea, querían parar el cabildo y eso fue incluso visto en vivo y en directo. Amenazas a Celio, también como presidente de la comisión. Ha pasado de todo. ¿Qué es lo que ha habido aquí? Yo creo que un saboteo velado, porque nadie pone la cara, porque ponen anónimos o ponen ciudadanos que no tienen ni idea que habían usado su nombre, a torpedear ese debate del Consejo de Bogotá. Aquí ha habido un esfuerzo para que no debatamos. O sea, yo quiero, estamos en el día 80 y no hemos podido discutir los temas de fondo del POT. Esa es la realidad. Son 90 días, por eso lo menciono. Esta semana, entonces, llegaron dos tutelas. ¿Qué es lo que, digamos, con el procedimiento que se ha realizado debería proceder? Pues que existan los impedimentos para otra vez votarlos y otra vez programar comisión del plan. Así como nos pasó el fin de semana, cuatro días, Alejandro, cuatro días para resolver recusaciones del viernes al lunes. Y entonces, ya nos encontramos en una situación y es que ya está la discusión de presupuesto. Y está también apretada. Como estaba el POT hace unos días, ahora está presupuesto. Contra las cuerdas en materia de tiempo y, pues, digamos que aquí existe un riesgo de que se sacrifique también la discusión de presupuesto. Yo creo que eso sí no puede suceder y ahora hay que salvaguardarlo. Pero además hay un montón de cosas que hay que resolver de aquí al 10 de diciembre que se acaban las ordinarias del Consejo. Hay que elegir mesa directiva nueva. Hay que tramitar las renuncias de los concejales que así lo presenten para irse al Congreso. Hay una moción de observación donde ya se pidió un debate para el 3 de diciembre. Está en camino una moción de censura. En fin. Y miren los días que nos quedan de aquí al 10 de diciembre. Yo creo que aquí hay que respirar, tranquilizarnos, hacer un acuerdo, ponernos de acuerdo en cómo logramos resolver que se adelante. La discusión de presupuesto que tiene un componente muy importante que es el de los subsidios de servicios públicos para los bogotanos y bogotanas. Y que podemos de manera realista avanzar en el POT.